Está aquí sentado con nosotros en el living Mariano Oberlin, el padre de Mariano Oberlin y a venir en este caso con Marcelo Giovanni. Un aplauso para ellos. La mayoría de los cordobeses ya lo conocen. Venís haciendo un trabajo hace muchos años allí en Barrio Mühlen, en la parroquia y la verdad que es siempre un placer poder conversar y poder mostrar esta obra, ¿no? Porque uno te puede ir siguiendo habitualmente a través de Facebook, de redes sociales, lo que se va haciendo, pero ha sido un trabajo enorme. Contanos cómo va todo, cómo va ese taller, que recién veíamos en la nota que te hacía Juan Manuel Fernández, va quedando un edificio enorme realmente, ha ido creciendo muchísimo esto, ¿no? Sí, el edificio ese nuevo es el del CEPLA, que ahora está como frenado, porque no están bajando los recursos, pero va a ser un edificio muy lindo, tiene mucho espacio para trabajar con los chicos, desde una dinámica juvenil, digamos, ¿no? Siempre decimos que la intención del espacio ese no es que los chicos vengan a pagar culpa por haber consumido drogas y no encontrar motivos lindos para seguir viviendo, ¿no? Entonces, bueno, que encuentren cosas que por ahí, digo, yo personalmente he tenido la suerte de ir al colegio, donde he tenido muchas actividades, muchas posibilidades deportivas, recreativas, artísticas, de todo. Entonces, podía desarrollar cosas que me gustaban o hacer cosas que me gustaban, que me entretenían, que me llaman al corazón. Bueno, un poco la intención es esa, ¿no? Que los chicos encuentren un espacio donde estar ocupados, pero de una manera linda, de una manera que sientan que los ayuda, que les da motivos para vivir. Que se viene a acoplar a lo que ya vienen haciendo, entonces. Exactamente, sí, sí. Es la misma dinámica, nada más que ahora, si yo quiero un espacio mucho más armado. Mariano, ¿y cuánta gente hay? Mariano o Marcelo, digamos, que es lo que también está ayudando así en la coordinación. ¿Cuántos chicos hay hoy en los talleres? ¿Y cuántos talleres, no? Bueno, son alrededor de 300 chicos. Hay diversos talleres, algunos que están terminando en este momento, otros que comienzan con diferentes convenios, pero alrededor de 8 talleres, 7. Hay algunos que justo están terminando en estos días. Y aparte hay talleres deportivos, talleres recreativos, espacios de simplemente estar, ¿no? Por ahí ponemos el metegol y se juntan 20, 30, 40 chicos con el metegol y hacen campeonato. O, bueno, tenemos un playón polideportivo donde hay talleres de hockey, de básquet, de fútbol, pero después, bueno, hay chicos que vienen, nos piden la pelota para estar y se ponen a jugar ahí entre ellos. Mariano, ¿cómo hacen, tienen el enorme desafío de que estos talleres, digamos, de ustedes imprimirle una impronta atractiva para que los chicos encuentren en estos talleres realmente un motivo de vida a partir de un oficio? ¿Cómo hacen para competir con otros fragelos que atraviesan sin duda el barrio? Y en general, ¿no? Que son problemas como la droga, la violencia, la falta de trabajo, la falta de oportunidades para los chicos. ¿Cómo hacen para que les resulte atractivo y digan, che, vale la pena ir por este lado y no por el otro camino que por ahí pareciera que es más fácil, ¿no? Sí, no es fácil, no siempre se consigue. Algunas de las claves así que hemos ido utilizando es, por un lado, que lo que los chicos produzcan, particularmente los talleres donde se pueden hacer artesanías, ese tipo de cosas, encuentren en un lugar de comercialización un precio justo, digamos, ¿no? Entonces, hemos logrado conseguir por ahora, por ejemplo, de las planchas, por ahí algunos dicen, pero son muy caras, es lo que vale en cualquier lado, o sea, no es que ni queremos que nos hagan caridad, ni que tampoco los chicos vendan por dos monedas lo que les ha costado y lo que en otro lugar tiene su valor, ¿no? Entonces, por ahí es esto, ¿no? Ir buscando canales de comercialización que sean accesorios a los chicos que en el barrio ellos por ahí no tienen acceso para eso. Entonces, bueno, que vean que lo que hacen tiene su fruto, que tiene su valor. Ese sería el gancho del que habla Janina, ¿no? Esto de que después lo que aplica en el taller les pueda servir como una manera de seguir desarrollándolo, ¿no? Claro. Para vivir. Exactamente. Entonces, en el caso de las artesanías buscamos canales de comercialización, en el caso de otro tipo de trabajos que van vinculados más al servicio, a un oficio, que por ahí buscamos algunas empresas que los tomen. No siempre se da, pero intentamos siempre por ese lado. Nos cuesta mucho, pero bueno, se va intentando. Y después, cuento una anécdota así rápida, pero, va, anécdota, una cosa que nos pasó una vez. Había un chango que estaba queriendo hacer una parrilla y no daba pie con bola, ¿viste? Probaba, se le despegaba, se le daba con la intensidad que tenía que dar y le daba vuelta, no le salía la parrilla. El resto de los chicos habían hecho una parrilla en un día y medio y la vendían bien, ¿viste? Entonces, una buena moneda. Este no lograba terminar, hacía como una semana que estaba con la parrilla y no lograba terminarlo. Entonces, yo lo miraba y trataba de ayudarle y lo miraba como preocupado, diciendo, este se nos va para el otro lado, porque yo sabía que además había andado vinculado al menudeo. Se ve que en un momento se dio cuenta que yo estaba muy preocupado por eso, porque yo le preguntaba cosas. Y me dice, padre, yo veo que vos te preocupes, no te da drama. Y me dice, si yo no quiero, vuelve al otro. Ah, bueno, menos mal, le digo eso. Y vos tenés claro que no querés volver. No, padre, yo sé que si aprendo bien, puedo ganar una moneda con esto y aunque me cueste ahora y gano mucho menos que con otro, yo sé que lo que gane con esto es mío y nadie me puede decir nada y la policía no me puede agarrar. O sea, yo sé que con otro puedo ganar más, pero también puedo terminar con un tiro en la cabeza, puedo terminar preso. Entonces, tiene como algún lugar por donde entrarle, ¿no? Aunque no podamos ofrecerle la misma plata que gana de la otra forma, hay un lugar por donde entrarle que es la dignidad del trabajo, que es el saber que eso es suyo y no se lo puede quitar. Y esto demuestra, yo por lo que estás diciendo, esto de que, viste, a ver, hay zonas donde el narcotráfico efectivamente ha copado, ha captado algunas zonas y donde a lo mejor cumple algunos roles que el Estado no llega, no tiene en algunas zonas, pero esto que estás planteando vos da la esperanza de que efectivamente con un poco de motivación, con darle algunos elementos, se puede recuperar, ¿no? La gente se puede buscar la opción que muchas veces, en muchos lugares, se da casi por un hecho irreversible. Sí, sí. Después, otra cuestión que va en esa línea, pero como quizá una mira más amplia, que nos cuesta horror y vamos de poquito, pero es también volcar lo que ellos pueden hacer en un beneficio también para el barrio. O sea, que sea un beneficio para los chicos en cuanto a lo horario económico, porque eso es... Ahora estamos intentando armar un equipito, una cuadrilla, digamos, de mantenimiento de espacios verdes, ¿no? Y estamos vinculándonos con la provincia, con las municipalidades, si logramos que le paguen un sueldo a los chicos por hacer el trabajo, nosotros nos encargaríamos de que el trabajo se haga bien, que esté bien hecho y empezar a mantener. Estamos intentando limpiar la costanera, eso voluntariamente, pero después hay que mantenerlo. Entonces, la idea es que también, digamos, encontremos en un problema también una solución, ¿no? El tema de la basura, el tema de los yuyos, el tema de los terrenos que no están ocupados y que terminan siendo basurales o grandes, malezales, digamos, malezas altas, puedan ser también una fuente laboral para los chicos y que ese trabajo de los chicos mejore las condiciones de vida del barrio, ¿no? Estamos convencidos de que hay que mejorar las condiciones de vida. Yo quería consultar porque recién mencionaste, Nico, un poco el tema de cuando el Estado empieza a estar ausente, que, digamos, se notan las miserias o las pobrezas. Ustedes están haciendo un trabajo social muy importante, sin embargo, en contrapartida, se ha dado un empobrecimiento por ahí de la gente en los últimos tiempos, combinado con un tarifazo que seguramente les ha impactado por ahí en la operatividad de ustedes, no sé si por el lado del gas o por el lado de la luz, si eso les complica la tarea, les complica la actividad y repercuten menos servicios para los chicos. ¿Cómo es el panorama en ese sentido? Mirá, sí han aumentado los servicios, pero, bueno, los talleres siguen funcionando. Tratamos de encontrarle la manera, la vuelta, para que sigan funcionando. El tema de la luz es lo que más nos ha afectado, el galpone, porque usamos mucho más que la electricidad. El fallo de la semana pasada, que, digamos, reconoció derechos de usuarios particulares y organizaciones, como en el caso de ustedes, digamos, quedaron fuera de un fallo como ese o de una jurisprudencia, y son lugares que realmente necesitan esa ayuda, necesitan esa consideración. Sí, sí. Eso, por un lado, si así nos ha afectado, particularmente la luz, porque no tenemos gas natural nosotros. Pero, bueno, la garrafa también aumentó muchísimo así, estamos haciendo mal a ver con eso. Y lo que sí uno ve es que, a ver, la costanera era un gran basural, que ha sido así desde que yo llegué a la parroquia, por lo menos, nunca había visto, como ahora, tanta gente revolviendo la basura, ¿no?